La oportuna intervención policial a estos sujetos logró frustrar el robo a una empresa de instrumentos médicos. Aprovechando el toque de queda y usando estas herramientas, forzaron la puerta e ingresaron. Agentes de la División de Investigación contra el Crimen Organizado les seguían los pasos. En esta ocasión teníamos conocimiento que estos individuos sin nada cometeron un hecho delictuoso. De una de las empresas, es así que luego de acción de inteligencia se les ubicó y capturó. Es así que en una rápida acción lo logramos capturar cuando estaban en flagrante delito. No lograron suceder nada. No contaban con sus identificaciones. Inmovilizados, boca abajo en el piso, dijeron sus nombres. Sucedió en la cuadra 1 de la calle Gama, en el Callao. Dos de ellos registran antecedentes para ver estados internos en penales. Fuerte, su nombre. Robert Chávez Rodríguez. Robert, sigues acá. Le digo, pasé a cagar. ¿Cómo? Pasé a cagar, le dijeron. ¿Venías a cagar? Sí. ¿Cómo te llamas? Luis Miguel. ¿Ah? Luis Miguel Barrientos Urbina. ¿Luis Miguel qué? ¿Ah? Barrientos Urbina. ¿Barrientos Urbina? Son Luis Miguel Barrientos, de 51 años, alias Carapulcra, y Rolando Chávez Rodríguez, de 53, alias Viejo. El tercer sujeto tiene 18 años y según la policía, hace un mes fue detenido en flagrancia por el robo en un restaurante. ¿Nombre? Brian Fernando León León. ¿Qué hacías acá? He venido a cagar. ¿A cargar? Sí. ¿Qué hacías en el segundo piso? Estaba escondido. ¿Estabas escondido? Cuando cometió el delito contra el patrimonio, sustrayendo la caja fuerte de la polleria Pícalo. En esta oportunidad, nuevamente lo capturamos en flagrante delito. En este caso, la policía cumple en capturarlos y ponerlos a disposición del Ministerio Público. La pregunta es que todos nos hacemos, no sabemos qué hace en la calle. Brian León León, junto a sus cómplices, no lograron llevarse nada. Fueron trasladados a la sede de la Dirincri. Serán investigados por flagrancia del delito contra el patrimonio. Hurto agravado.